La 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 Mariana, Mariana, quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de tarde, Mariana, también por la mañana, Mariana Mariana, Mariana, quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de tarde, Mariana, también por la mañana, Mariana Me gusta ver a Mariana, tempranito de mañana Con su carita lavada, tan bonita como nada Con su carita lavada, tan bonita como nada Mariana, Mariana, quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de tarde, Mariana, también por la mañana, Mariana Mariana, Mariana, quiero verte de noche, Mariana Quiero verte de tarde, Mariana, también por la mañana, Mariana Por la tarde tengo ganas, también de ver a Mariana Esa hermosa damisela con caminar de gacela Esa hermosa damisela con caminar de gacela Asomado a mi ventana, por la noche veo a Mariana Carita de porcelana como reina Toledana Carita de porcelana como reina Toledana Mariana, Mariana, quiero verte de noche Mariana Quiero verte de tarde Mariana, también por la mañana Mariana Mariana, Mariana, quiero verte de noche Mariana Quiero verte de tarde Mariana, también por la mañana Mariana Mariana, Mariana, quiero verte de noche Mariana Quiero verte de tarde Mariana, también por la mañana Mariana